Las sociedades tienen una larga historia con el uso del agua como energía eléctrica. Miles de años han pasado desde que antiguos griegos utilizaban la fuerza de este elemento para hacer funcionar las ruedas que molían los granos. Hoy, existen cientos de plantas hidroeléctricas capaces de generar electricidad para todo tipo de propósitos. En esta ocasión hacemos un recuento de los 10 proyectos hidroeléctricos más grandes del mundo según su capacidad instalada, tomando en cuenta los registros del Instituto de Recursos Mundiales. Número 10. Central hidroeléctrica Sayano-Suzenskaya, Rusia. Está situada en el río Jenisei, cerca de la ciudad de Sayanogorsk, en la República de Yakasia, Rusia. Es la mayor central hidroeléctrica del país y se encuentra entre las 10 principales a nivel mundial en producción de energía. La construcción de la central comenzó en 1968, siendo inaugurada en 1978. El diseño estuvo a cargo del Instituto Hidro Project. Sus 10 turbinas construidas tienen una capacidad unitaria de 640 megavatios con un salto de 194 metros. Fue parcialmente modificada en 1987 y cuenta con una capacidad de 6.400 megavatios. Número 9. Presa de Lontan, China. Construida en el río Honsui, tuvo un costo de 4.2 millones de dólares y se trata de una presa de gravedad. Esta central hidroeléctrica tiene una altura de 216.5 metros y está equipada con 9 generadores, con una potencia total de 6.426 megavatios. Es capaz de almacenar 27.270 hectómetros cúbicos de agua. Las obras comenzaron en el año 2001 y tuvieron una duración de 8 años. El dique terminado es uno de los más altos del mundo, se trata de un dique compactado con rodillo con una altura de 216.5 metros y 832 metros de ancho. Número 8. Presa de Xiangjiava, China. La presa es de gravedad de hormigón, que tiene una cota de coronación de 384 metros, una altura máxima de 162 metros y una longitud de coronación de 896 metros. La instalación cuenta con 8 turbinas Francis, 4 con una capacidad de 812 megavatios y 4 con un nominal de 800 megavatios, totalizando una capacidad instalada de 6.448 megavatios y una generación anual de energía de 30.7 teravatios hora. Su trabajo preparatorio se inició en marzo de 2004, pero el inicio de las obras oficiales fue en noviembre de 2006. Número 7. Presa Grand Coulee, Estados Unidos. Es una presa localizada en el río Columbia, Estados Unidos. Es la instalación de generación eléctrica que produce la mayor cantidad de energía de todos los Estados Unidos y la mayor estructura de hormigón del país. Cuando se completó en el año 1941, era la mayor estructura artificial jamás construida por el ser humano. Tiene cerca de un kilómetro y medio de largo y es más alta que la gran pirámide de Giza. Cuenta con una capacidad instalada de 6.809 megavatios. Número 6. Presa de Tucurui, Brasil. Es una presa hidroeléctrica en el río Tocantins ubicada en el condado de Tucurui en Brasil. La capacidad de generación instalada en la planta es de 8.370 megavatios, con 24 unidades generadoras, lo que significa la mayor central hidroeléctrica por potencia de origen únicamente brasileño. Tiene 11 kilómetros de largo y alcanza una altura de 78 metros. Fue construida para la generación de energía eléctrica y para posibilitar la navegación de un tramo del río Tocantins mediante la creación de una esclusa. Número 5. Central hidroeléctrica Simón Bolívar, Venezuela. Se encuentra ubicada en el estado Bolívar, Venezuela, en el cañón de Necuima, 100 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Caroní en el Orinoco. La cuenca del río cuenta con una superficie de 95.000 kilómetros cuadrados. La energía producida por la central hidroeléctrica es consumida por gran parte del país, inclusive alimentando parte de la ciudad de Caracas. Además, se vende una fracción de dicha energía a Brasil mediante la línea Guribó a vista. La central tiene una capacidad de producción de 10.200 megavatios. Número 4. Represa de Belomonte, Brasil. Es una central hidroeléctrica que se está construyendo en el río Singú en el estado de Pará, Brasil. La capacidad instalada planeada para la represa será de 11.233 megavatios, por lo que será la segunda mayor hidroeléctrica brasileña, después de la gigantesca represa de Itaipú de 14.000 megavatios, representando 11% de la potencia instalada de Brasil. La represa tiene un costo estimado de 3.000 millones de dólares, y la línea de transmisión, 2.5 mil millones. Número 3. Presa de Siluodu, China. La altura del Siluodu alcanza los 285 metros, con una elevación de cresta de 600 metros, su capacidad de reservorio es de 12.67 mil millones de metros cúbicos y su capacidad instalada total es de 13.860 megavatios. El depósito tiene 200 kilómetros de largo y un ancho promedio de 700 metros. El costo total se acercó a 10.000 millones de dólares. La presa de Siluodu es de concreto con un arco de doble curvatura. El depósito tiene una capacidad de almacenamiento total de 16.5 mil millones de yardas cúbicas, de las cuales 6 mil millones son para el control de inundaciones. Número 2. Represa de Itaipú, Brasil-Paraguay. Es una represa binacional de Paraguay y Brasil, en su frontera sobre el río Paraná. Itaipú ha sido por mucho tiempo la central hidroeléctrica más grande del mundo, hasta 2011 cuando fue superada por la presa de las Tres Gargantas en China. Sin embargo, sigue siendo actualmente la central hidroeléctrica con la más alta producción de energía eléctrica del mundo. Es la central hidroeléctrica más grande de los hemisferios sur y occidental. La represa de Itaipú tiene una potencia de generación electrohidráulica instalada de 14 mil megavatios, con 20 turbinas generadoras. Número 1. Presa de las Tres Gargantas, China. Es una planta hidroeléctrica situada en el curso del río Yangtze en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada. La obra ha costado más que cualquier otro proyecto de construcción en la historia, con estimaciones no oficiales de hasta 75 mil millones de dólares. Cuenta con 34 generadores, 32 generadores principales, cada uno con una capacidad de 700 megavatios, y dos generadores de energía de la planta, cada uno con la capacidad de 50 megavatios, llegando a una capacidad total de 22 mil 500 megavatios. 5 mil 500. Increíble. Vatios. 4 mil 500,